¡Suscríbete al canal! Figura no que sea mala. A la convención es que esta figura es un remoldeado algo extensivo de la figura de Airazor, también de Kingdom. Entonces comparte la gran mayoría de su ingeniería. Obviamente este tiene muchas partes diferentes o completamente nuevas. Algunas de ellas que tienen su propia ingeniería nueva, pero mayormente el 90% de esta figura comparte la ingeniería y todavía algunas partes de Airazor. Entonces, pues eso conlleva algunas desventajas. ¿Por qué? Porque Airazor es un ave, es un modo alternativo. No un pterosaurio, que es lo que está intentando ser aquí. Pterosaur, como el nombre podría indicarlo. Pero, dado que está hecha con una figura con molde de ave, pues tiene que estar en poses como de ave, cosa que los pterosaurios reales no hacían. Entonces este pterosaurio, en modo alternativo, puede estar básicamente en esta pose, que es súper incorrecta. Las alas no deberían de estar así, las patas no deberían de estar en esa posición tampoco. Entonces, pues sí, eso lo deja pareciendo pájaro desplumado y quemado por el sol. Se la pueden poner en una pose algo distinta, pues manipulando un poco sus articulaciones. Ahí se cayó una cosa. Que pues realmente no es tampoco una pose que ningún pterosaurio adoptara nunca. Esto está un poco más cercano, a las pocas ocasiones que lo vimos en una pose similar en el show original, en la animación, digamos. Pero, pues sí, no se ve muy bien. O sea, son pocas las poses en las que uno puede poner a esta figura en su modo alternativo y lograr que se vea bien. Pero, obviamente, las mejores poses para esta figura son poses de vuelo, definitivamente. Entonces, pueden extender las alas, lograrlo. Así, yo creo que ya se ve mejor. Si tienen ustedes como un stand o algo así, tiene aquí ese agujero de 3 milímetros o 2 milímetros y medio, me parece, para que puedan ponerlo en un stand y pueda ahí adoptar esta pose de vuelo, que es definitivamente como se ve mejor esta figura. La parte de la pose tiene articulación esta figura en modo bestia. Bastante buena articulación hasta eso. La mayoría, nuevamente, heredada de Eraser. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4 bisagras en las alas y una rotación aquí en el último pal. Entonces, pueden acomodarlas, pues, de varias formas. La mayoría de estas son más que nada para la transformación, pero, pues, también la pueden utilizar para posar el modo alternativo. La articulación aquí en las patas, entonces, tiene un ball joint aquí en el talón. La articulación tiene esta a media pierna, que era como el tobillo de una vez normal, pues, y lo que vendría siendo la rodilla aquí adelante, también con una rotación. Entonces, pueden aprovechar toda esa articulación. También tiene aquí en, pues, sí, lo que vendría siendo como la base del cuello. Este panel pueden subirlo y bajarlo. Ahí se ve también cómo se cierra y se abre ese panel. Y eso, básicamente, lo que hace es aumentar el rango de movimiento de la cabeza, que de por sí ya tiene ahí un buen rango con la bisagra. Esto es más que nada para que puedan hacerlo ver para arriba, ya realmente. O bastante más para abajo. Puede también girar. Y también puede abrir el hocico. Y vemos ahí el hocico con los dientes perfectamente. La mayoría pintados de blanco también por dentro. Bueno, más que pintado de rojo, más bien no está pintado de amarillo, porque el plástico ya es rojo. Pero sí, o sea, se ve bastante bien la figura en sí, ¿no? En cuanto a pintura, pues, ya vimos la de ahí del pico, los ojos en el color correcto para el show. Estas manchas negras que tienen. A ver, que sí faltaron tal vez algunas de esas manchas en el resto del cuerpo y de este lado de las alas. Normalmente las tiene un poco aquí. Pero, pues, realmente no, o sea, tampoco es como si dejara mucho que desear, ¿no? Entonces, buena articulación incluso aquí en el modo bestia. Les digo, no así como wow, pero, pues, lo que tiene, ahí está, ¿no? Y en cuanto a accesorios, trae dos accesorios. Uno, ya lo vieron que se cayó ahorita, es este, su arma para el modo robot en plástico rojo pintado de este color, pues, sí, como gris metálico, lo que llaman Gone Metal. Y, bueno, como vieron, pueden ponerla. Aquí tiene unas ranuras debajo de las alas. Pueden guardar ahí el arma para almacenarla. Y el otro accesorio que trae es un disco dorado. Aquí tienen los sonidos de la tierra. Que más que dorado, es como de una especie de como de cobre. Porque hasta, dependiendo de cómo le pegue la luz, de repente se ve hasta algo verdoso. Pero, bueno, se supone que es el disco dorado, ¿no? Este es el disco de los Bokeh, el disco Alien. Entonces, estos son los logotipos de varias de las como super armas o artefactos que los Transformers van encontrando durante la serie. Pero, bueno, eso en cuanto a lo que es. En cuanto a su transformación, pues, es básicamente la misma que la de Eraser. Realmente, ¿no? Entonces, volvemos a quitar esta arma de aquí. Bien sencillo. Y vamos a transformar lo demás. Entonces, para esto vamos a, primero, vamos a extraer las, los brazos, las manos de ahí adentro. Están ahí metidos. Tiene aquí esta como pestaña en su puño que debe de entrar ahí, en esa ranura que se ve ahí abajo. Ahí. En esa ranura debe de quedar insertada esta pestaña para asegurar que los brazos se queden en su lugar. Y luego, no más es cuestión de, pues, voltearlos. Y ya. Lo mismo de este lado. Seguimos el brazo, lo volteamos. Eso nos va a permitir zafar las piernas. Tienen aquí esta pestaña que se asegura ya adentro en esta ranura, en la pierna. Entonces, lo que hacemos es zafarla de ahí y luego girarla hacia abajo. Ya que hicimos eso, le damos vuelta a la pierna y después le damos vuelta al pie, en el tobillo humanoide. Bien, y ahí está. Ya la pierna completa. Hacemos lo mismo con la otra. Entonces, la extendemos. Le damos la vuelta en la rodilla y luego aquí abajo. Y ahí quedó. Ahora, después de eso, hay que zafar este panel de aquí. El panel que le cubre su trasero de pterosaurio. Y le damos la vuelta a esta pieza de la cintura. Ahí está. Y después de eso, hay que zafar el torso de los paneles de atrás. Así. Y ven que ahí tiene esta como doble bisagra. Igual que Razer, entonces, este panel con el torso, básicamente, hay que bajarlo utilizando esa doble bisagra. Antes de empezarlo a bajar, para que no nos estorbe, hay que sacar su cabeza de robot. Pues esto no se está viendo nada de lo que estoy haciendo. Qué horror. Entonces, sacamos la cabeza de robot. De ahí. Ok. De dentro del torso, dándole vuelta en ese panel. Y después, todo el torso lo vamos a bajar utilizando esa doble bisagra. Y lo vamos a hacer que quede ahí. Ahora, la cosa aquí es... Y una de mis principales frustraciones es que allá adentro... Esta pieza del torso está mayormente hueca. No tiene ninguna ranura destinada a que se asegure esta pestaña. Pero es una pestaña que finalmente no se usa porque el torso no se asegura ahí. De ninguna forma. Entonces, ya que hicimos eso, volvemos a acomodar este panel. Que... Hace que... Asegurando este panel ya no queda tan flojo esto, pero sigue sin quedar asegurado. Ahorita les enseño cómo se asegura. Este panel con la cabeza de pterodáctilo lo vamos a hacer hacia atrás enteramente. Y volteamos la cabeza de pterodáctilo para quedar nomás ahí colgando por detrás. Vamos a, igual que en el razor, empezar a plegar las alas. De forma que esta pestaña que sobresale aquí entre en la ranura que está ahí. En el panel de la espalda. De esta forma. Y después doblamos otra vez de la bisagra de acá. Repetimos lo mismo del otro lado. Y así. Y luego... Así. Y así. Entonces ahí queda. Y ya para finalizar le damos su arma. Y ahí está Terror Sword en su modo de robot. Y pues sí, la verdad... Me gusta bastante cómo se ve este modo de robot. No es perfecto. Creo que probablemente de todos los, por lo menos los Predacons que han salido hasta ahorita. Probablemente este sea el menos acertado a su modelo de animación. Y esto es más que nada por la mochila. Tiene una mochila, pues, significante. Que la figura, el modelo de animación, pues, no tenía. También esta detalla de la cabeza de pterodáctilo colgando de ahí. Me parece que tampoco estaba presente. Evidentemente no tenía, no conservaba las alas del modo alternativo en su modo de robot. Más bien volaba por otros medios de propulsión. Unos como cohetes, algo así, que tenía en la espalda. Entonces, si las alas no estaban ahí. Esos son más y los rasgos de la figura original del juguete del 96 de Kenner. Que comparte esta figura. Entonces, sí, ahí hay un cierto compromiso que se hizo. Entre que se pareciera más al modelo de animación y más al juguete. Pues, entonces, está como medio camino. Aún así, me gusta bastante cómo se ve esta figura. La verdad, los detalles que tiene, los detalles de pintura, como ya vieron, el emplateado, la mayoría, con el rojo, se ve muy, muy bien. O sea, una cosa siempre me gustó de Rosario, fue su esquema de colores. Y aquí lo mantuvieron perfectamente, en realidad. Lo acercamos un poquito ahí para que vean el detalle en su rostro. El blanco, los ojos en amarillo. Esa expresión de confianza en sí mismo que no debería tener por ningún motivo. No como de, o sea, sí, como soy el nuevo Starscream, básicamente. O sea, lo ves y te cae mal este vato. Y eso está súper bien. O sea, refleja muy bien su personalidad. La personalidad que tenía en la serie, pues. Detalle moldeado en el pecho, tanto el mecánico como el orgánico. Aquí estas escamas. O sea, todo bastante bien. Es decir, comparto todavía algunas de sus piezas con Eraser, pero no todas. Muchas de estas piezas son moldes nuevos. Entonces, imagínate lo que comparte es, pues, la ingeniería más que otra cosa. Una cosa que no me gusta, que es un problema que Eraser no tenía, es que este vato tiene los pies un poco flojos, estos ball joints en los tobillos. Entonces, sí, puede ser un poco complicado hacer lo que se pare de forma como consistente. Pueden también replegar estas alas por completo, si gustan. Creo que eso lo hace ver más similar a su modelo de animación. Y está bastante bien. Pues sí, en cuanto a la articulación, bueno, la cabeza está en un volume, entonces puede girar, no 360 grados porque el molde de su barbilla le estorba, perdón. Entonces, sí no puede girar los 360 grados, pero pues puede girar muy decentemente de un lado al otro. Bueno, igual, el molde de la cabeza y del panel sobre el que está impide que se pueda mover también de lado a lado. Se puede mover un poquito de arriba a abajo la cabeza en el ball joint, o pueden simplemente mover el panel sobre el que está la cabeza, y eso ya lo deja ver más arriba y abajo. Los brazos pueden alzarse así, hacia afuera. Están en una rotación de 360 grados, que se ve un poco impedida por el kibur, pero pueden librarla perfectamente ahí, como ven. Otra rotación de 360 en el bíceps, que está bastante bien. El codo, poco más de 90 grados sobre una sola bisagra. Tiene también esta, o sea, pueden romperle el brazo ahí en medio. Si necesitan ese tipo de articulación, lamentablemente esta pieza es muy delgada, entonces no cuenta con una rotación de muñeca ni nada en las manos. Así se quedan. Y pues va. La cintura puede girar, como ya vemos, para la transformación. Para utilizar esa articulación aquí en modo de robot es necesario este panel del trasero, hacerlo hacia atrás para que no estorbe. Y entonces ya pueden hacer uso completo de esa articulación de cadera. De cintura, perdón. Las caderas, ya hablando de ellas, están en articulaciones universales, entonces pueden, pues sí, hacer el split completo, sin broncas. Puede patear decentemente hacia adelante, igual hacia atrás, más o menos el mismo rango. Hacia adelante podría patear más, pero normalmente le estorbe el kibur. Tiene rotación, normalmente no en el muslo, sino arriba de la rodilla, es donde tiene esa rotación. Entonces supongo que sigue contando como el muslo, técnicamente. Ok, la rodilla tiene un rango de movimiento así increíble, porque bueno, de aquí está mayormente hueca y se necesita para la transformación. Entonces, bastante bien la rodilla, con una sola bisagra. Tiene la bisagra adicional ahí en medio de la espinilla, pues y se la quieren romper. Bueno, igual se puede. Y los ball joints hay algo flojos, ¿no? Ahí en los pies. Buena, muy buena articulación finalmente para una figura clase deluxe. Más que nada, pues en parte gracias a la transformación, creo yo. Pues pasamos a la cuestión de la recomendación y el precio. Esta figura salió al mercado con un precio de lista, me parece ser, de $25 dólares. No estoy seguro, la verdad. Creo que eran $25 dólares porque formaba parte de esta colección del disco dorado, o sea, la Golden Disc Collection, que era exclusiva de Amazon. Entonces me parece ser que salió costando eso, $25 dólares, tal vez $20. Eso se traduciría normalmente en unos $500 pesos mexicanos, pero dado que esta figura es exclusiva de Amazon. Pues sí, es una figura bastante rara, bastante difícil de encontrar. Y los precios por los que se está dando esta figura son ridículos en cualquier lado. Incluso en Amazon. La exclusiva es de Amazon en Estados Unidos. Entonces Amazon México en teoría no tiene la exclusiva. Pueden vender la figura, pero a un precio igual ridículo. Entonces, en Amazon te lo encuentras en cualquier precio, ahorita entre los $1,500 y los $2,000 y algo, ahorita que estoy grabando este video. He visto tres publicaciones diferentes. Una con un precio de $1,500 y algo, la otra son como $2,100, la otra son como $2,300. Tonterías de precio, ¿no? O sea, tonterías absolutas. En otros lugares la he visto disponible ya en el mercado secundario, más bien. Porque no la he visto así como oficialmente disponible en tiendas. También la verdad es que no he buscado tanto. Cuando no la he visto es más que nada en el mercado secundario y también el precio va de los $1,000 para arriba. Lo cual, o sea, no son $1,500 o $2,300, no sé, es mucho menos, pero sigue siendo una tontería. Por una figura tamaño deluxe que lo único que trae de especial es una caja diferente y este chunche. Que nuevamente debería haber venido con Megatron o con Dinobot, no con este vato. Entonces, no vale ni $1,000, no. Porque ni siquiera es como un deluxe con accesorios para justificarle un precio de Voyager siquiera, ¿no? Es un deluxe con un accesorio extra y ya. ¿Qué es lo que yo pagaría por esta figura? No más de $600, bueno, $500 mexicanos del precio regular de un deluxe, más $100 por la exclusividad de Amazon, digamos, y que ahí quede. Yo esta figura la conseguí en Amazon, irónicamente. No sé si fue un golpe de suerte o una cosa así. Estaba haciendo un pedido de algo y en eso me apareció como sugerencia o algo así esta figura por $520 pesos. Entonces, le di así, entré a la publicación y seguí diciendo $520 y le puse a comprar ahora. Y pues sí, fueron los $520. Y, o sea, eso sí los vale. O sea, les digo, es una muy buena figura estéticamente. Me gusta, aunque funcionalmente tiene algunos problemas. Incluso algunos que no he mencionado, ¿no? Como el hecho de que esta ala, específicamente su ala izquierda, la que está ahorita a nuestra derecha, tiende a zafarse, a pesar de que está un poco más rígida que esta. O tal vez debido a eso, tiende a zafarse. Ahí van que ya se está empezando a separar. De hecho, venía separada esta ala en la caja. Entonces, también los tobillos algo flojos. El panel del pecho que no se asegura a nada. Entonces, ahorita está asegurado por... Las pestañas esas de las alas son lo que aseguran toda esta sección del torso ahí. Entonces, tiene esas cuestiones funcionales que no están tan padres. Pero aún así la figura se ve súper bien. O sea, sí me gusta la figura, a pesar de sus fallas. Intentan conseguirle a su precio regular. Les digo de $600 para abajo. Si no, tampoco es como que les surja. No es la última copa del desierto. No es la mejor figura de la línea de Kingdom de los personajes de Beast Wars. Entonces, tampoco es como que se estén perdiendo acá de gran cosa, ¿no? Y pues yo creo que ya sería todo para este video. Todo lo que hay que decir sobre este vato. Que nuevamente es la figura clase de lujo de la línea World for Cybertron Kingdom. Golden Disk Collection Terrorsaur. Y ya saben, van a, como siempre, si les gustó el video. No olviden dejar su like aquí abajo. Suscríbete si no lo han hecho. Lo de la campanita, sus comentarios. Y pues toda esta onda, ¿no? Todas esas güeyas, dice un vato que según es un perro. Y pues ya, nuevamente, muchas gracias a quienes se quedaron conmigo hasta el final de este video, Vanita. Y pues nos vemos en la próxima. Cámara, bye.